Parodias 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 Nos encontramos el día de hoy en la actividad más esperada del año, donde los grandes y pequeños galantean con sus mejores disfraces y no podía faltar la presencia del personaje más esperado, aquel que toma muy en serio aquellas fiestas, la diversión, las entradas folclóricas y hasta los desfiles, porque aquí tenemos la presencia de Don Negrito Arias. Parodias 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 Una maqueta grande, son los edificios en el Polo Norte, claro que sí, las duritas edificios. ¿Qué cosa? ¡Ay no! ¡Alto! ¡Alto! Aquí se acaba el desfile, les dije a ellos que se disfracen de otra cosa, a que me van a descubrir mi actuación. Ya no quiero navidad, ya no, mejor que llegue nomás año nuevo con una rica fiesta para olvidar las penas. ¡Se acaba el desfile! ¡PAROTES! ¡PAROTES!